Mauricio Fernandini y Sada Goray son detenidos. Paro con ventilador contra Pedro Castillo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el periodista Mauricio Fernandini fue detenido a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos cuando estaba haciendo sus trámites para obtener su visa. Todo se parecía que se quería fugar. Lo mismo empezaba Sada Goray que ha sido detenida a su llegada al Perú en el aeropuerto Jorge Chávez. Como ustedes saben, ellos son acusados de corrupción porque la empresaria Sada Goray reconoció que había pagado sobornos a Zabalatiel Marrufo para obtener fondos del programa Mi Vivienda del Ministerio de Vivienda. Esto para favorecer a su empresa Marca Group. En esta trama de corrupción, como ustedes saben, está involucrado el periodista Mauricio Fernandini que reconoció que puso su departamento para que se entregaran las coimas que él mismo habría recibido una fuerte cantidad de dinero. En esta trama de corrupción también acusa al ex ministro de Vivienda, Gainer Alvarado y al propio presidente Pedro Castillo, al cual acusan de haber recibido coimas. Como ustedes saben, esto último no ha sido probado. Ellos no han podido probar de que el presidente recibió esas coimas. Porque no hemos visto que se haya encontrado dinero en cuentas a nombre del presidente Pedro Castillo o personas cercanas al presidente y tampoco hemos visto un desbalance patrimonial del presidente Pedro Castillo ni que tenga propiedades. Pero ya están lanzando barro contra el presidente. Esta es toda una operación. Es decir, agarran a Sara Goray, a Mauricio Fernandini, pero el objetivo es embarrar al presidente. Que por cierto, esto viene después de que el procurador general del estado pidió el allanamiento de las propiedades del presidente y de Aníbal Torres. ¿Qué les parece? Eso no tiene que ver con esta trama de corrupción. Es porque el presidente decidió cerrar el congreso y lo acusan al presidente de rebelión, igual que Aníbal Torres. Imagínense, no solamente acusan al presidente de corrupto sin pruebas, sino que ahora quieren embargarle sus bienes solamente por haberse atrevido a rebelarse contra un congreso abiertamente golpista. Lo peor de todo es que a esta clase política que evacuó al presidente de forma ilegal no les pasa absolutamente nada. Ustedes pueden verlo. Es decir, el presidente que ganó con el voto popular, que buscó defender su gobierno de una derecha abiertamente antidemocrática y golpista, le quieren embargar sus bienes. Que por cierto, el presidente es una persona de origen humilde que no tiene grandes propiedades. Así que muchos no van en contra. Pero igual, lo poco que tiene, de todas maneras denota un abuso, un abuso de parte de los que detentan el poder para ensañarse con el presidente y también contra el ex-premier Aníbal Torres, que siempre se ha mostrado como una persona que defiende al presidente Pedro Castillo y que ha habido toda una campaña contra él porque él ha estado en eventos en San Marcos donde no solamente ha defendido al presidente, sino también ha dicho que defienda al pueblo, que se están movilizando en las calles y que planea la tercera toma de Lima. Toda una campaña contra Aníbal Torres y ahora viene este ataque de querer embargar sus bienes, tanto del presidente como de Aníbal Torres. Una muestra de que no les perdona el hecho de que hayan puesto de relieve el racismo, el clasismo que existe en el Perú, que hayan denunciado las formas como en el Perú. Hay un trato diferente a los actores más humildes, más pobres, y ahora se quieren aprovechar de este caso, de la trama de corrupción donde estuvo Mauricio Fernandini, Sara Doray y Salatiel Marrufo, porque ellos sí han reconocido que han recibido dinero, ellos sí son corruptos. El presidente no ha reconocido eso. Obviamente esto se va a mediatizar para atacar sobre todo al presidente. Entonces, miren, ya hay dos golpes contra el presidente. Uno que pidan embarazo, viene y ahora, ¿no? Esto, que va a ser usado para querer decir que en esta trama de corrupción tenía que ver el presidente Castillo, cosas, repito, que no han podido probar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.